Hola, soy Silvia Mas, tengo 23 años, soy de Elmasnow y navego en 4,70 la categoría olímpica. El 4,70 es un barco de dos personas, mide 4,70 metros de eslora, es uno de los barcos que compiten en los Juegos Olímpicos. Empecé a competir a los ocho años en Masnow con mi familia y con mis padres, que mi madre era mi entrenadora. La verdad es que no te sabría decir el mejor momento de todos, pero la verdad es que he tenido, yo creo que los mejores, por así decirlo, serían cuando ganamos el Mundial Juvenil en 4,70. Juvenil significa sub-23, que la verdad es que lo ganamos dos veces y luego este año con mi compañera Patricia Cantero ganamos la Copa del Mundo en Enoshima, que es en Japón, en el mismo lugar donde se celebran los Juegos Olímpicos. Yo creo que al final eso, que fue bastante complicado porque salimos el último día en segunda posición, estuvo súper luchado y al final pues conseguirlo, ¿no? Y más en el sitio de los Juegos. A ver, o sea, sí que tengo una manía que es un poco extraña, ¿no? Que en realidad yo, para sacarme los nervios y centrarme en lo que tengo que hacer, digamos, en el trabajo del día, lo hago siempre por las mañanas y por las noches. Y la verdad es que es cunarme en la cama con música y que es algo un poco extraño porque cuando, si alguien pasa por ahí, porque compartimos habitación con gente, ¿no? Siempre se quedan un poco así extrañados de ahí moviéndome en la cama y tal, pero son los momentos de que me dan para pensar el día entero y lo que tengo que hacer, y así ya en cuanto sales de la cama ya vas directamente a todo lo que tienes que hacer y no piensas en nada más. Bueno, mis padres, porque mi padre fue entrenador del equipo olímpico español de vela bastantes años y mi madre ganó dos mundiales también en Optimis y yo creo que, bueno, es obvio que no quedaba otra. A ver, yo recomiendo que primero lo prueben porque sí que es verdad que puede parecer complicado desde afuera un poco. Bueno, igual desde afuera no tanto, pero luego una vez empiezan puede parecer un poco complicado, pero que sobre todo que no lo dejen porque enseguida se aprende todas las cosas y que yo creo que el deporte de la vela es un deporte súper completo que te da un montón de valores a uno mismo e incluso con las demás gente, o sea, porque también es un deporte de equipo. Y yo creo que la verdad es que sigan y lo verán. Yo creo que lo más difícil en una competición es gestionar la cabeza, los nervios, las emociones y ser regular. Para mí esto es lo más difícil y sobre todo también tener un buen vínculo con tu compañera de equipo porque al final pasas muchísimas horas juntas y las competiciones tienes los nervios a flor de piel y las emociones van arriba y abajo y ahora vas bien y ahora vas mal y ahora no sé qué. Yo creo que la calma, la cabeza y saber gestionar todas estas situaciones es lo que al final hace que esa persona gane o no gane. Es que esta es una pregunta que siempre me hacen y la verdad es que seguro que en otros barcos, sí, porque se ven los barcos grandes, por ejemplo, siempre hay muchos más hombres que mujeres en la Volvo, pues casi todos son hombres ahora porque ha sido obligatorio que hubiera una mujer a bordo, pero claro, realmente porque son barcos que requieren muchísima fuerza y físico y entonces al final, pues claro, así como por norma general sin de esto, los hombres suelen tener una constitución más fuerte que las mujeres físicamente. Pero la verdad es que en las clases olímpicas todos somos iguales en el sentido de que compiten las mismas personas en femenino que masculino, tienen las mismas competiciones los femeninos que masculinos, reciben el mismo dinero femenino que masculino, entonces no hay ninguna desigualdad en el circuito olímpico, que es lo que yo vivo, entonces es lo único que puedo decir. Y la federación apoya igual a los chicos que a las chicas, o sea que no, en eso tengo bastante suerte yo creo. Hombre, a ver, yo estoy estudiando International Business Economics, pero realmente es que me gusta todo, cualquier cosa, me gustan las matemáticas, los deportes, el mundo empresarial, todo, entonces la verdad es que no sé, realmente no sé, no sé qué me dedicaría. A ver, así como una idea que sería fácil, por así decirlo, entre comillas, no sé si voy a intentar participar en otros Juegos Olímpicos o no, no lo sé, pero podría ser una oportunidad porque en realidad solo tengo 23 años y la gente está pues 35 o 40 años, o sea que todavía quedan bastantes años y si no también, bueno, pues como mi padre también tiene el negocio de la vela y es algo que llevamos viviendo desde que hemos nacido, por así decirlo, seguramente también sería intentar ahí ayudar, echar una mano o también es que yo creo que el mundo de la vela tiene muchísimas puertas, ya puede ser de entrenadores, de barcos grandes, de barcos pequeños, de barcos olímpicos, de escuelas de vela, de federaciones, de empresas, entonces al final seguro que en alguno de estos lados acabaré por ahí.